Una buena nutricionista sabe para qué sirven los antioxidantes y os lo va a contar. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antioxidantes y por qué contribuyen al antienvejecimiento? O sea, frenar un poquito el envejecimiento. Comino. Lo voy a contar con una historia, Ander, que yo creo que es de las que te vas a quedar en mente. De estas que luego te acuerdas y me lo repites. Y hago mi versión un poco. Como la de los eslabones de la cadena de las proteínas y todo eso. Y los aminoácidos. Pues mira, tenemos que pensar en que las células de nuestro cuerpo son como... ¿Qué te gustan más? ¿Las fábricas o los coches? Los coches. Vale, que es como un coche, ¿vale? Como el motor de un coche. Para generar esa energía, de alguna manera, tiene que también... Para generar esa energía, luego también tiene una parte de residuo. O sea, tiene que eliminar esos residuos que se van generando por la propia formación de energía. Y en nuestras células ocurre algo bastante parecido. Nosotros generamos energía en nuestras células, pero también tenemos unos productos de desecho. Esos productos de desecho, no pasa nada, tenemos un sistema muy bien engranado y engrasado para... Tenemos camiones de la basura dentro de nuestro cuerpo. Ahí estás, ahí estás. Que se llevan, esa basura la vamos a llamar radicales libres. Que seguro que habéis escuchado alguna vez, sobre todo con el tema de cremas y cosas así. Esos radicales libres, el problema, esas basuras, es que cuando ya el sistema de recogida, por el motivo que sea, bien porque padecemos una enfermedad, porque ya tenemos unos años, porque no llevamos una buena alimentación y no tenemos suficientes camiones de basura, porque no hacemos suficiente deporte, por diferentes motivos, esa recogida de basuras, o porque producimos mucha basura, también es verdad, pues no está bien, bueno, bien organizado. Que los horarios no están bien, los pasos también. Esos residuos se van acumulando, por ejemplo, por la edad, se van acumulando y lo que llevan es al envejecimiento celular y aceleran ese envejecimiento celular. Entonces, los antioxidantes que podemos consumir por dieta, lo que van a hacer es mantener esa limpieza de esa producción de energía, pues mejor y durante más tiempo, por lo que contribuyen a frenar el envejecimiento celular. ¿Cómo somos, eh? Yo flipo. Somos increíbles. Impresionantes.